¡Suscríbete al canal! Con el peso que tiene, subimos este año hoy de Central. ¿Cómo lo ve? Yo creo que siendo de Central ya tiene que estar usted contento. Yo estoy feliz. Porque le voy a decir una cosa que muchos no lo saben. Creo que el patrimonio económico más grande de un club de fútbol lo tiene Rosario Central. Ahora, lógicamente, la parte deportiva ya es distinta porque ahí juegan factores completamente ajeno a lo económico en el sentido de poder tener un equipo y decir, bueno, este va a andar. Pero también hay otro problema, que se lo aclaro. En un momento dado, en AFA había 50 posiciones o expedientes de jugadores que tenía Central la posibilidad de cobrar la formación. Quiere decir que esos jugadores habían salido de las canteras de Central. Pasaron 4 o 5 años y eso se va debilitando. Llega el momento que no sabes a quién poner porque no tenés los jugadores. Entiendo que los sistemas actuales son distintos porque la posibilidad de que el jugador se quede hoy es muy difícil. Por los valores que se pagan en el exterior, no cabe duda. Pero exageradamente y de muy chicos no se puede vender. Entonces eso está pagando consecuencias que, aportunadamente, como es un lugar privilegiado Rosario, yo digo que Rosario es la capital del fútbol. ¿Por qué motivo? Técnicos, jugadores, todos, todos de buenas condiciones y que están la mayoría en seleccionados en primer lugar, son las de esa parte del país. Y cuando usted hablaba del patrimonio más grande, hablaba de la gente, ¿no? O sea, lo que es el público, la lucha central. Y el patrimonio económico también. Tiene un montón de propiedades, un montón de bienes fijos que otros clubes no los tienen. Está bien parado. Perfectamente. Totalmente. Es un gran, ¿cómo te puedo decir? En un negocio común es un gran cliente para la AFA, para el fútbol. Claro. Es una cosa que se lamenta que no esté en el lugar que tiene que estar. Y Julio, y ya avanzando un poco, por ahí nunca falta alguno que mire el programa y no es de central. Curioso, pero puede pasar. Yo pensaba ahora que me toca ver el fútbol desde otra divisional. A partir del fútbol para todos, que reparte más dinero entre los clubes, los clubes van a empezar a tener más guita año a año. La diferencia entre la A y las otras divisionales, ¿se puede ir marcando más? Que cada vez se marca menos. Cada vez es más parejo. ¿Y a partir de esto no puede cambiar? Igual, porque lógicamente el reparto de todas las instituciones está más o menos equilibrado y todas tienen la posibilidad de tener o de aguantar jugadores de mayor valor porque están recibiendo mucho más. Entonces, todo eso va equiparando. Hoy el tema fundamental que se tiene es que las instituciones no pueden tener tampoco mucho tiempo los jugadores porque lógicamente las ofertas que tiene el jugador superan las posibilidades de los recursos de los clubes argentinos. Y la legislación te mata de movida y vos no lo podés aguantar. No es que los clubes quieran vender, se ven obligados a vender. Todos quisieran tener los jugadores. Pero ahora van a tener más plata. Pero por más plata que se tenga, el jugador al tener el pase, es el negocio en el sentido de futuro y es muy difícil tenerlos. Hoy en la Argentina, prácticamente de la Argentina, no en la Argentina, la cantidad de jugadores que hay en el exterior es incalculable. ¿Y a qué atribuye usted, ayer salió campeón Estudiantes, el buen momento que está pasando Estudiantes, que está pasando Vélez y el mal momento de los clubes grandes, de Ríos, de Boca? Yo creo que esa venta de jugadores obligatoriamente que han tenido que hacer los clubes grandes, la circunstancia es que los clubes chicos no provean a los clubes grandes como era antiguamente y hoy directamente venden los clubes chicos al exterior. Ese impase lo perjudica al club grande. ¿Por qué motivo? Porque los jugadores que ellos tienen también los quieren y no pueden reponer de jugadores que vengan de clubes más chicos. A ver si entiendo, a ver si entiendo. Quiere decir, el pase que había antes de Atlanta a River y de River al exterior, no existe más. Claro. Hoy va de Atlanta al exterior, en base a la tecnología, a las posibilidades que hay de verse, de conocerse. A las comunicaciones. Y en ese cambio del negocio perdieron los grandes, más allá de las administraciones. Es más difícil. Las administraciones son todas muy complicadas porque el club de fútbol abarca muchas actividades que no son redituables, pero que la continuidad de esos hechos es difícil no mantenerlas. Los clubes sociales, como la mayoría de los clubes de fútbol, los gastos que producen todas las otras actividades son bancadas prácticamente por el fútbol. No hay otra entrada de cierta magnitud como para poder seguir aguantando todos los deportes que se aguantan, todas las partes sociales que aguantan, incluso las escuelas, es una cosa que llega un momento que es muy difícil poder equilibrar recursos genuinos con gastos. Pero más allá de eso, ¿no es que le va mejor a los que tienen mejores dirigentes, a los más prolijos, en algún caso, será que yo hablo del club que yo vengo, menos ladrones? El tema del fútbol tiene una particularidad, que las generaciones van cambiando. Y yo, por ejemplo, con gente que tiene hoy 40 años, no tiene noción de lo que era antes y de lo que es ahora. Si ustedes van tomando fotografías o van tomando archivos, usted ve todas las instituciones completamente distintas, con un avance en su estructura, con un avance incalculable de los valores que tienen. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es como en todos lados. El fútbol es pasión, economía y deporte. Si fuera primero economía, después deporte y lo último pasión, se manejaría mejor. La pasión llega un momento a que te produce que ya no razonás. Pega la pelota en el palo, pasa alguna cosa, esto y el otro, y vos lo que querés es que venga otro jugador, que este técnico no esté más. Es algo que supera lo natural, lo común. Y es muy difícil poder aguantar esas presiones. Y te producen hechos que el dirigente va y compra un jugador más, compra esto, compra lo otro. Y no es fácil. O sea, las malas gestiones en el fútbol no están ligadas necesariamente a la deshonestidad del dirigente, que es lo que piensa el hincha siempre. Yo siempre pienso eso, el compró porque es un ladrón. Bueno, pero lógicamente y prácticamente la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos el dirigente pone, no saca. ¿Sí? Sí, seguro, con toda seguridad. O sea, usted sabe que muchos hinchas creen lo contrario, ¿no? El hincha es pasional. Claro. El hincha vos le podés presentar que hiciste una pileta, que hiciste esto, que hiciste lo otro, y el domingo pegó la pelota en el palo, perdiste, el lunes te quieren matar. Y quizás sí. Acá hay una pasión desmedida, donde deportivamente se busca ganar, en la cancha hay que ganar, no hay cosas raras afuera, como muchos también imaginan. Después, cuando se dan los resultados, o los campeones no son los que dicen que tienen más peso o menos peso, resulta que el que dice que tiene menos peso es el que sale campeón. Entonces, lógicamente, alguna equivocación hay. Como usted tiene mucha experiencia, está en la FA desde el 79, ¿cuál fue su conclusión? ¿Cuál es la idea que le dejó usted el episodio Maradona en este Mundial? ¿Cuáles fueron las sensaciones y la idea que le dejó el aprendizaje, quizás? Bueno, Maradona es algo muy particular en la vida del fútbol argentino, porque no cabe ninguna duda que hay un antes y un después. Ahora, lógicamente, los distintos factores que te van llevando, quien sabe, se van haciendo algunas cosas que no correspondían a hacer, o que querían que se haga y no era el momento. Cuando llega el momento, el momento llega, se nomina, todo el mundo conforme, pero lógicamente el desarrollo de lo sucedido merece una actuación distinta a lo que se había hecho. Había mucha diferencia entre lo que es Diego y sus ayudantes. Entonces, se pensó, se pensaba y se piensa que tenía que haber una cierta menos, menos diferencia, hablemos de clarito. Y bueno, las circunstancias se dieron de que no quisiera tener cambios en su equipo que se había formado y pareciera que no era esa la intención del Comité Ejecutivo, ni mía tampoco, seguir manteniendo el cuerpo técnico como estaba. Lo que sí lo digo y lo afirmo, que Maradona podía seguir con toda seguridad. Sí. Yo estoy seguro. Estaba en su voluntad. Estaba en su voluntad. La suya le pregunto. Sí, señor, y se lo he manifestado. Sabe muy bien cómo son las cosas. No se quiere cambiar. La verdad que creemos que el fútbol argentino merece la mayor excelencia que puede haber en todos los sectores. Y bueno, un paso que se terminó, lamentablemente y momentáneamente. No se sabe qué puede pasar después, porque el fútbol es así, pero lógicamente se hizo sin ninguna mala intención, si no las circunstancias se dieron así, nada más. ¿Y cuáles son los valores que usted encuentra en Batista? Bueno, Batista es un muchacho de antecedentes de campeón del mundo. Batista es un muchacho que ha tenido una continuidad dentro de su dirección técnica colaborando y estando. Estuvo al mando del campeonato olímpico que se ganó por primera vez en la Argentina. Quiere decir que tenía las perspectivas suficientes como para poder estar en el lugar que creo que está, para mí. Ahora esperemos que el resultado lo veamos y se den, que es lo principal. ¿Vuelven los campeonatos largos? Que es como un debate que yo soy más oyente que periodista deportivo. Bueno, ese es uno de los problemas que habría que hablarlo con gente que haya estado en la época de los campeonatos largos y en la época ahora de los campeonatos como estamos. ¿Es generacional el problema? Es generacional. El campeonato es el mismo. Acá lo que se divide son las dos ruedas, la de primera rueda y segunda rueda. En la primera rueda sale un campeón, en la segunda rueda sale otro campeón. ¿Qué es lo que sucede? Los distintos puestos para jugar luego en los torneos de libertadores sudamericanos es la sumatoria de los puntos de las dos ruedas. El promedio de las dos ruedas sale el descenso. Y todo es el mismo, la misma cantidad de partidos. Pero mucha gente, yo escucho el programa de partidos. Ya ahora se está entendiendo, porque antes costó que se entendiera, de que la misma cantidad de partidos se juega igual y lo único que es diferente es que son dos campeones. Uno de una primera rueda y otro de la segunda rueda, nada más. ¿Y usted sigue pensando que son mejor los cortos? Yo sigo pensando que son mejor los cortos, pero tienen mayor presión. ¿Por qué motivo? Porque usted tiene 10 equipos que prácticamente siempre se tiran a campeón y sale uno solo. Ya tiene 10 problemas y llegan a perder 3 partidos. Había que poner condiciones. Campeonatos cortos, no podés echar técnico. Campeonatos cortos. O sea, el campeonato corto es mucho más rajatécnico que el campeonato largo. Raja todos. ¿Por qué? Porque es tan corto una rueda que prácticamente se ve que perdió 3 partidos. Sí, sí, lo veo. Ya se siente como que defraudado. Tiene el caso de River. River termina en el día de hoy en la cuarta posición con 31 puntos. Cuando empezó el campeonato estoy segurísimo que nadie pensaba que River iba a tener 31 puntos. Sí. Y al final llegó en una buena colocación y estando y pelando durante todo el torneo. Y tiene sus pros y sus contras. ¿Y usted está pensando en cambiar lo de eso? ¿Por los rumores qué? Yo lo que hice fue que se nominaron 3 personas para que vayan tanteando qué es lo que se quiere hacer y si hay quien quiere volver al campeonato largo yo no voy a tener inconveniente. Lo que pasa es que la experiencia mía de tantos años es necesario que lo vean, si les conviene más o no. Y ya se está dudando. Ya se está dudando. Suena casi a... Pruebenlo que no les va a gustar una cosa así. Y bueno, ahí... Suena eso. Lamentablemente, lamentablemente, en la mayoría de los casos tenés que demostrar cómo es para que se den cuenta que puede ser mejor o peor. Si no, no es difícil poder desarrollar una idea. Julio, quería hacer una pregunta sobre la denuncia del Wall Street Journal a propósito de una era diva que, según dice ese diario, usted hubiera recibido para cambiar el voto por la... Lo estoy contando ya. Lo estoy contando pero cuesta mucho contarlo. Es algo completamente burdo, escrito por uno que perdieron, lamentablemente, sacaron en la primera votación tres votos. Estados Unidos sacó tres votos. Pero fue sede hace poco, relativamente poco, en términos históricos, ¿no? No, ahora fue. ¿Por eso? Pero aparte de eso, votaban 21, 20 y el presidente. ¿Cómo es? Cuéntenme bien cómo es la... Y son representantes de los continentes. Europa tiene más representantes, creo que tiene siete u ocho, y los demás continentes, tres. Entonces, se va votando, quién es, quién no es, voto secreto, no se sabe, nosotros estábamos reunidos todos en un salón y no sabíamos quién era el que había ganado el de 2018, que después salió ganando Rusia, todo el mundo decía que ganaba España, y en el otro, el de 2022, que estaban cuatro países asiáticos, incluido Australia y Estados Unidos. Y se fue dando, se fue dando, donde prácticamente Qatar, que pertenecía a Asia, le sacó una diferencia como de ocho o nueve votos a Estados Unidos. ¿Y usted cree que esto es una respuesta de los que perdieron, digamos? Nunca me duda. De ese punto de vista. Hay un hecho en el fútbol donde tanto Inglaterra como Estados Unidos no están teniendo dirigencia a nivel elevado, como fue en toda la historia. No hay dirigentes ingleses que dominen la mayoría de las instituciones deportivas que ellos fundaron, porque prácticamente los deportes nacieron de esa zona. Y se ven bastante molestos y perjudicados porque no tienen la actividad, colegas de ustedes en Inglaterra, o a nivel internacional, o en Estados Unidos, como para poder tener material. Y eso siempre trae problemas. La institución es que nosotros, por ejemplo, acá, en nuestro país, que se habla del federalismo, del no federalismo. Si usted va a hablar antes del 79, qué era el fútbol del interior y qué es hoy, es un cambio del día y la noche. Los torneos, la actividad, la cantidad de intervención que tiene el fútbol del interior, los dirigentes del interior. Y la gente piensa, quién sabe, que no es así. Y sin embargo, hubo un cambio fundamental porque las generaciones que van cambiando no van conociendo lo que había pasado. Es lo mismo que puede pasar que yo diga Alfredo Di Stéfano y Messi. Hacemos una votación. Los más viejos van a votar a Alfredo Di Stéfano, que lo vieron. Los más jóvenes van a votar a Messi, que lo vieron. Por eso son comparaciones que cuesta tener que hilvanarlas para dar la razón de cómo tiene que ser. Muy bien. Dos preguntas finales. Primero, ese es el famoso anillo del que todo el mundo habla. Todo el mundo habla del todo pasa. ¿Cuál es la historia de ese anillo? Este anillo tiene su historia en Egipto. Esto le tuvo el Rancex II, que fue un dirigente, un príncipe, no sé, Egipto, un faraón. Tenía el famoso harén que tenían todos ellos. Y había dos chicas que buscaban la forma de que él se decidiera quién de las dos era más linda. Entonces, Rancex II llama a su asistente y le manda a comprar dos anillos de brillantes, de los mejores, iguales. Cuando el asistente los trae, dice, bueno, andá, dale uno a cada uno, separadas, que no sepan, en absoluto, y que sean prudentes al usarlo. Y el asistente le manifiesta a Rancex II, dice, pero en algún momento se van a cruzar, en algún momento puede pasar, que suceda el hecho que sepan que son los dos anillos iguales. Todo pasará. Y así fue, todo pasa. ¿Y para usted qué significado tiene? Que las cosas que no tienen la importancia que merecen tenerla, pueden decir todo paso, pero todo no es que paso. Algo queda. Y hay cosas que en la vida le van a quedar para siempre. Pero lo del diario nuestro, el problema de un partido, el problema de un hecho, todo pasa. Eso es lo fundamental. Una filosofía que no es tampoco pensar que uno es un cabeza fresca porque todo pasa. No, todo tiene un límite. Usted tiene una gestión larguísima al frente del AFA y yo quería preguntarle, por último, ¿cuál es aquel acto de gobierno que lo enorgullece y cuál es el que cree que, si tuviera la oportunidad, lo haría de nuevo de otro modo? La vida son muchos años. Pero un acto fundamental para nosotros sucedió hace muy poquito, cuando nace fútbol para todos. Cuando la presidenta me da la satisfacción de poder llegar a un entendimiento y que los clubes de fútbol reciban lo que corresponde recibir. Y eso ayudó a emparejar la cosa, a recibir lo que uno produce. Y hoy nos vemos que tenemos un futuro venturoso. Y ese es un hecho que para mí va a quedar muy grande en mi forma de pensar y mi forma de ser, porque la situación en ese momento no era nada fácil. Había mucha necesidad de poder cubrir las obligaciones que tenían los clubes y con eso prácticamente se hizo. Y luego también fue un hecho fundamental que después de tantos años de ver la televisión, ni yo mismo me daba cuenta la cantidad de gente que no tenía la televisión gratuita. O sea, si hay un acto que usted tuviera la oportunidad de hacer distinto, hubiera sido el contrato anterior. Anterior. Esto tendría que haber sido anterior. O sea, el contrato anterior usted hoy no lo volvería a firmar como lo firmó. No, nunca. Jamás. Jamás. Jamás porque no era lo que correspondía hacer. Esa es la base fundamental de todos estos años vividos. Por eso no me voy a olvidar jamás. Y honestamente es una satisfacción que me ha dado la presidenta fundamentalmente en poder tener esa posibilidad del fútbol argentino. Yo le agradezco mucho por haber venido. No quiero meterlo en lío, pero en 30 segundos, por ahí me lo dicen, me quedan 30 segundos. En la cancha. ¿Messi o Maradona? Son dos cosas distintas. Yo sé, pero es un lío pequeño. Yo creo que a la edad que tiene, Messi hizo tanto como Maradona. ¿Qué le falta a Messi? La posibilidad de tener una actuación en un mundial o en la Copa América con la camiseta argentina. La posibilidad que nos dio Maradona. Esa es la realidad. Pero yo fui uno de los factores fundamentales a que Messi tenga la camiseta argentina. No se olviden que después de 13 años, muy jovencito, con una educación europea permanente. El club donde estaba no lo pudo contener, ¿no? Acá en Argentina. Que nadie sabía cómo se podía hacer, que se daban inyecciones para crecer. No, estaba en un club que por ahí no lo contenía tanto. El club que no lo contenía tanto es un club que no está en su corazón. Pero lógicamente yo no puedo decir que ese club falló. No, no, fue un chiste, discúlpame. No, al contrario, porque te digo más, el caso de Central y Neubel, son necesarios los dos. Claro que sí. Son necesarios para el fútbol, porque esa rivalidad no se puede suplir con ninguna otra. No, y nosotros honestamente como a un hijo lo queremos. Le digo, la verdad los queremos como a un hijo. Yo lo comparto plenamente, tus dichos, tu forma de ser, pero ahí te das cuenta de lo difícil que maneja el fútbol. Julio. Para conformar a todos. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, yo estoy a sus órdenes y muy a gusto. Bueno, la que viene es una hora. ¿Así le saco? ¿Puede ser? Cuando vos quieras, ningún problema. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahora se me quedan muchos temas, pero es imposible. En los tres minutos finales, antes de ir al noticiero, yo te voy a contar qué piensa sobre la inmigración boliviana uno de los investigadores que más lo estudió. En tres minutos, en cuatro minutos, te lo voy a contar. ¿Qué piensa sobre la inmigración boliviana?